Aquí tienes. Una ganga de segunda mano. Mira esto. Es una maravilla. Un arma que podría vendérsela a cualquier maleante de Harlem por 500 dólares. Pero lo bueno, me gusta vendérselo a los que valen. ¿Qué te parece? Tal vez sea un poco grande para empezar. Yo para este caso, te recomendaría un 38 corto. Míralo. Fíjate bien, es un arma preciosa. Niquelado, cañón corto, pero con hechos de revólver de reglamento. Liquida lo que se le ponga por delante. La Magnum la usan en África para matar elefantes. Este 38 es un revólver excelente. Algunas de estas armas son como de juguete. Pero el 38 puedes estar todo el día clavando clavos con él y después dar en el centro de la diana a cada disparo. Es un chisme de una gran resistencia y de una precisión absoluta. ¿Te interesa una automática? Esa es una Col 25 automática. Una bonita pistola. Una verdadera joya. Admite seis balas en el cargador y una en la recámara. Si eres tan tonto como para llevar una bala en la recámara. Ten, mira esta. Una Walker 380. Ocho balas en el cargador. Una pistola magnífica. Otra auténtica maravilla. Examínala bien. Durante la Segunda Guerra Mundial, la eligieron para reemplazar a la P-38. Dotaron de ellas a los oficiales. ¿Verdad que es una laja? ¿Cuánto por todo eso? ¿Cuánto por todo? Gracias por ver el video